¡Hey! ¿Qué pasa jugones? Aquí me pilláis pegándome unos vicios, ¿vale? Porque estoy intentando batir mis propios récords y dentro de poco subiré el vídeo de este juego al canal. El vídeo de hoy es un vídeo cortito, solo para deciros que en el canal de Iron Games he subido un último vídeo, ¿vale? Donde podéis participar en el sorteo de una Nintendo Switch, chicos. Me encantaría que uno de los seguidores del canal se llevase ese premio. Y luego también para que sepáis que faltan muy pocos guías para que podáis participar en el sorteo de un iPhone 11 en mi otro canal, en el de Iron Tech. Dicho todo esto, os mando un abrazo gigante. ¡Ah, no, no, no! Pero antes de irme os quiero preguntar una cosa. Entre semanas subiré el vídeo de este juego, está bien. Pero luego, ¿a qué os gustaría que juegue? Tengo preparados el Rainbow Six Siege, ¿vale? Tengo preparado Watch Dogs 2 y tengo preparado también Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? El que vosotros digáis, pues ese subiré. ¿Vale, chicos? Bueno, ahí he quedado en primera posición. Pero como podéis ver, en primera posición de esta partida, pero como podéis ver, en general de mis amigos Lobos Wolf, me gana por unos segundos. Así que voy a seguir practicando. Y ahora sí, chicos, dicho todo esto, un abrazo gigante. Espero que vayáis a mis otros dos canales, que os los dejo en la descripción del vídeo. Que participéis en esos sorteos y que seáis uno de los ganadores de esos sorteos. ¿Vale? Así que, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Deu.